¿Qué es la gestación subrogada? Todo lo nuevo se asusta. La gestación subrogada, Cabify, Uber... Si queremos financiar las pensiones, debemos pensar en cómo tener más niños, no en abortar. Hay que fiscalizar los 2.200 chiringuitos de género que hay en Andalucía. Bueno, supongo que os sonarán estas declaraciones. Todas ellas son muy recientes, de las últimas semanas. Y a pocas semanas de una huelga feminista, nos recuerdan un poco que nos estamos jugando desde el feminismo y desde la comunicación feminista, que es de lo que venimos a hablar aquí o de lo que vamos a intentar hablar. Bueno, la agenda de estos días en Madrid sabemos que está plagada de eventos para debatir sobre la huelga feminista. Aún así, hemos querido desde el salto hablar un poco de comunicación. Así que, bueno, gracias por estar aquí esta tarde con nosotras. Y os voy a presentar a las personas que me acompañan en esta mesa. Bueno, Ana Requena, a la derecha, es redactora jefa de género desde hace cuánto, unos seis meses, había puesto yo aquí, desde hace unos meses, en eldiario.es. Ella es la persona que ocupa esta figura de reciente creación en el diario. También lanzó el blog Micromachismos, que acaba de cumplir cinco años, que se lanzó en 2014. Escribe sobre economía, sociedad, derechos laborales, cuidados, igualdad, discriminación laboral. Y antes del diario, pues ha sido también redactora en público tiempo o Europa Press. Bueno, como os decía, el diario creó, después de la huelga feminista, y hace unos meses, esta figura de redactora jefa de género. Y yo quería empezar preguntándole, Ana, qué es una redactora jefa de género y qué cambia en una redacción cuando se introduce esta figura. Yo pensé que no se las ha presentado a todas. Bueno, pues yo creo que es que esas preguntas las vamos a tener que ir respondiendo poco a poco, porque esta figura, como en otros sitios donde está surgiendo, pues la editora de género, están surgiendo en varios sitios, viene del New York Times, pero aquí en España, pues el país genera la corresponsabilidad de género, en Televisión Española y en Radio Nacional también se ha creado esta figura, de la editora de género, no, editora de igualdad, creo que es en este caso su nombre. Entonces, creo que estamos en proceso de construir qué es lo que queremos que sea también esta figura, entiendo, en cada medio y en cada espacio. Y que, por tanto, creo que esta pregunta va a tener una respuesta a corto plazo, que es lo que podamos decir ahora sobre un poco cuál es la intención de crear esa figura, y cómo estamos empezando a construirla y a manejarla. Tendrá la respuesta a medio plazo, cuando podamos decir ya qué estamos haciendo, qué estamos desarrollando, qué efectos empezamos a ver, y una a largo, que será ver efectivamente si fue una figura que sirvió para esto, para lo otro, con una, yo creo que con más perspectiva que en el corto plazo. Sobre todo porque yo precisamente una de las cosas que tenía miedo con el nombramiento y con ese nombre era precisamente las expectativas, las expectativas de que parece que la gente de repente pensara que íbamos a ver cambios radicales o enormes en un corto plazo o en un plazo rapidísimo. Y yo eso ya lo veía muy difícil, sobre todo, bueno, pues porque supongo que depende también de en qué medio de comunicación esto suceda, pero en el caso del diario, claro, llevamos mucho espacio ganado, digamos, porque es cierto que, bueno, yo, claro, no con esta figura, pero llevo desde la fundación del medio y que, digamos, desde su fundación este ha sido uno de los ejes gordos sobre los que hemos ido trabajando, con los aciertos, nuestros errores, con más coherencia con menos, con más implantación con menos, pero que siempre ha sido un eje muy importante sobre el que se han ido haciendo muchas cosas y que es verdad que creo que llevamos mucho trabajo ganado, también en cuanto a toma de conciencia interna de la redacción sobre determinadas carencias, problemas, debates sobre cómo cubrir esto o lo otro, problemas que arrastrábamos, inercias que no conseguíamos corregir, todo eso en realidad, esa problemática y esa conciencia sobre eso existe, la verdad, de antes de que yo tenga este cargo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se crea precisamente para reconocer y para dar autoridad y dotar de poder a una persona para que, al mismo nivel que otros jefes de lo que quieras, de economía o de política, tenga el mismo poder y la misma capacidad de palabra y de toma de decisiones y de debate entre iguales con el resto de jefes, lo cual, pues, bueno, a mí me parece importante porque implica estar en las reuniones de toma de decisiones diarias que se hacen sobre el periódico. Luego, bueno, claro, esto con todas las implicaciones que eso tiene, eso implica que hay una voz que se reconoce como experta en eso y que está ahí precisamente para intentar aplicar la perspectiva de género. De hecho, lo que no ha ido acompañado la creación de esta figura ha sido de la creación de una sección de género, precisamente porque lo que no queríamos era crear una sección de género aparte, sino más bien que esta figura sirviera para seguir trabajando en esto de la transversalidad y en esto de que la perspectiva de género tiene que ser algo transversal que esté en todas las secciones. También, por supuesto, para impulsar contenidos o enfoques concretos sobre esto en todas las secciones también. El poder dar ideas a todas las secciones, el poder trabajar para todas las secciones, el que todas las secciones también puedan acudir a ti para resolver dudas, para debatir sobre cosas que se van planteando, para incluir determinadas preguntas en las entrevistas que se hacen a los políticos, por ejemplo, y que no se piensen solo desde una sección de política, sino que este enfoque pueda ir también ahí. Luego te dedicas también mucho a apagar pequeños fuegos y grandes fuegos que surgen. Hay muchas dudas, se nota que hay mucha inquietud y muchas dudas entre los y las periodistas de la redacción que quieren saber tu opinión sobre si este titular lo ves más o menos acertado, usar esta expresión o no, cómo construimos esta noticia, crees que es mejor enfocarlo aquí o así. Entonces, bueno, estoy también para eso, para que la gente pueda tener una figura a la que acudir para resolver dudas, pero yo no soy el oráculo aquí, no tengo respuestas para todo. Y, de hecho, creo que lo bueno es que también abramos espacios de debate dentro de la redacción sobre asuntos, porque creo que es así como cada periodista puede también captar esto de que es la perspectiva de género y asumirla como propia, no como algo que le viene desde fuera, sino como un criterio propio. Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es que hemos empezado a hacer una reunión semanal con redactores, redactoras de cada sección, que en principio sus tareas no es que tengan que ver ni con la igualdad o con el género propiamente dichas, pero sí que hacemos una reunión entre secciones pues precisamente para poder tratar algunas dudas, algunos debates, para poder pensar en temas conjuntos, para dar esas ideas, para decir, oye, esto también se puede hacer en política o por qué no hacéis esto, o trasladarles algún debate que hemos tenido en las reuniones de edición en las que se plantean cómo se usan algunos términos o no, pues plantearlas ahí, por ejemplo. Y luego tenemos también otro par de iniciativas que prefiero no contar, pero en marcha también para intentar seguir trabajando en esto de aplicar la perspectiva de género en el medio y que sí que, bueno, pues parten de mí, ¿no? Como pensar en qué cosas, qué estrategias podemos seguir para aplicar esa perspectiva de género, que no sé si me estoy enrollando mucho. Bueno, yo cuando se empezaron a crear estas figuras siempre, no sé, me queda la duda, que luego si da tiempo hablamos, de si estas figuras no se convierten un poco en policías del género, en una redacción, ¿no? Y si los compañeros no van a estar un poco pensando, cuando ya vienes a decirme lo que tengo que hacer, ¿sabes? Bueno, luego si da tiempo a lo mejor podemos hablar. Sí, pero brevemente te digo que precisamente también uno de esos, digo, yo no soy una censora, pero entonces eso quiere decir que yo no voy a estar ahí para decir esa columna de opinión no se publica porque a mí no me gusta y dice algo incómodo también para el feminismo. O sea, yo estoy ahí para dar mi opinión, evidentemente si veo algo tal, pero igual que es inviable que pasen por mí todas las piezas que se publican diariamente y considero que esa tampoco es mi labor, no debe serla, para evitar también lo que tú dices. Bueno, seguimos con la mesa. Mercedes Zomene, que es periodista especialista en la aplicación de la perspectiva de género a las industrias culturales, es también coeditora de informativos en La Sexta y colabora, entre otros medios, con La Marea, donde además forma parte del proyecto Por Todas que plantea, bueno, pues una reflexión sobre la información sobre violencia de género. Está en el colectivo Cero Agresiones Sexistas y el año pasado fue una de las que coordinaron las periodistas Paramos, que, bueno, esto es como, es muy egocéntrico decirlo, ¿no? Esto de las periodistas el año pasado fue un movimiento que, bueno, no sé, que vino un poco a movilizar mucho en las redacciones. Desde las periodistas Paramos, como lo viviste en primera persona del año pasado, ¿qué opinas? ¿Qué papel tuvieron las periodistas Paramos el año pasado? ¿Qué se puede esperar de esas siglas este año? En principio lo viví desde la sorpresa, porque llegué al chat de periodistas, el telegram de periodistas que se creó y empecé a participar con más fortaleza cuando vi que había grupos que intentaban reventar la unión que pretendíamos formar, ¿no? Para mí el movimiento de las periodistas Paramos es muy importante porque rompe con etiquetas que siempre se nos ha puesto, a las mujeres sobre todo porque dicen que rivalizamos en exceso y también a los periodistas y periodistas como tal porque dicen que somos muy competitivos. Entonces, en base a mínimos creo que nos unimos porque teníamos reivindicaciones legítimas como combatir la precariedad, la brecha salarial, la inseguridad laboral y creo que fue dentro de todo bastante hermoso que 8.000 mujeres firmaran un manifiesto en base a mínimos y luego compartiéramos espacios de trabajo más de 3.000 personas, más de 3.000 mujeres. Desde luego creo que también supuso la inspiración de otros muchos colectivos aquel 8 de marzo porque, si no recuerdo mal, también se crearon las académicas Paramos, las deportistas Paramos, ¿no? Y fue importante, nosotros contribuimos en la manera en la que pudimos y entendimos, especialmente clave que trabajáramos en la comunicación, claro que sí, pero nuestro grano de arena se sumó al trabajo que siempre hacen las compañeras de la comisión 8M, ¿no? Fue un granito más que yo creo que sí que fue esencial. El hecho de que todas parásemos, las redacciones se viesen vacías y pusieras la radio y no escucharas, por ejemplo, a Pepa Bueno, pues me parece determinante. Bueno, aquí a mi derecha está Laura Ruiz, que es periodista también. Ella es periodista freelance y trabaja también en comunicación corporativa. Colabora en el Asombrario Ciudad Sostenible o El Caballo de Nietzsche y, además, desde hace muy poco, es delegada de Prensa y Medios de Comunicación en CNT Madrid. Lo he dicho bien, el cargo es muy reciente y, nada, una semana. Sí. Y, bueno, nos acompaña, a mi derecha tengo, bueno, son todas comunicadoras, pero aquí son un poco más periodistas y aquí un poco más relacionadas con la comunicación desde los movimientos sociales. Laura, un sindicato de gráficas en tiempos de periodismo freelance, ¿cómo se organiza? ¿Qué se hace ahí? Bueno, pues venimos a cubrir una gran vacante, ¿no? A mi entender y al entender de mis compañeras y compañeros, que es que siempre se han tendido los sindicatos para personas asalariadas, trabajando por cuenta ajena. Y, claro, la realidad de hoy día de la comunicación, pues es muy diferente, ¿no? Tenemos, pues desde becarios hasta falsos autónomos, a freelance, a personas en plantillas de grandes medios, pero también blogueros desde su casa, ¿no? Entonces, desde CNT Madrid, desde la sección de Prensa y Medios de Comunicación, aparcamos todas esas realidades diferentes. Y lo que hacemos es no solamente quedarnos en si somos periodistas o comunicadores como algo sectorial, sino unirnos todos los que trabajamos de forma conjunta. Es decir, en nuestra sección del sindicato hay desde ilustradoras hasta maquetadores, hasta personas que trabajan en imprenta y, por supuesto, también periodistas. Y, entonces, desde ese punto de vista nos parecía muy importante, bueno, pues dar esa visión que ya estábamos viviendo como profesionales, ¿no? A lo mejor las periodistas que trabajamos en medios de comunicación y que estábamos intentando también tener la visión feminista en cuanto a contenidos, también tenerla a la hora del material laboral, ¿no? Es decir, no solamente con qué material trabajamos y cómo lo hacemos, sino cómo estamos nosotras también desde ese punto de vista. Y desde CNT Madrid lo que tenemos muy claro es que tenemos que luchar mucho por empoderar a las mujeres a nivel laboral, porque es un sector muy feminizado. O sea, en periodismo trabajamos una inmensa mayoría mujeres, pero otra cosa es que tú mires a puestos directivos o puestos intermedios, ¿no? Que es donde es más difícil encontrar a mujeres. Pero que todo eso nuestra voz se escuchara e, insisto, conjuntamente no solo periodistas, sino con nuestras compañeras, con otros puestos dentro de los medios de comunicación, prensa y medios de comunicación. Y es un poco ahí lo que estamos intentando jugar, ¿no? Para que la persona que trabaje freelance desde su casa, que no tiene una redacción, que no tiene con quién, físicamente, ¿no? Con quién trabajar tenga un referente, ¿no? Que son las otras compañeras que estamos en otras situaciones y con ganas también de hacer cosas y mejorar nuestra asistencia en el periodismo, que es muy precaria siempre. Bueno, sigo por este otro ala de la mesa. Gracias. Laura Casillas, aquí a mi lado, es periodista y escritora, ha ocupado diferentes puestos en comunicación en Podemos, escribe en La Marea, La Madeja, La Tribu, Olivero América, entre otros medios. Tiene varios libros de poesía, ha trabajado como traductora y, bueno, la queríamos tener aquí porque tanto el año pasado como este ya está en comunicación de la Comisión 8M. Desde comunicación del 8M, ¿cómo creéis que contaron los medios la huelga feminista el año pasado? Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Patricia, y muchas gracias al Salto por montar este espacio y darnos una ocasión para encontrarnos, ¿no? Que aunque nos vamos cruzando todas en Mil Aventuras, siempre es un lujo tener un ratito para pensar y saltar un poco también esa barrera entre supuestamente las que hacen y las que cuentan, aunque eso siempre nos gusta recordar que no es tan real, porque por lo menos en esta mesa creo que todas hacemos y contamos, ¿no? Además que de cómo contaron los medios la huelga feminista, que hay compañeras de aquí que pueden explicar muchas cosas, me gustaría contar cómo intentamos contarla desde la Comisión 8M y desde el equipo de trabajo de comunicación de la Comisión, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría que recordásemos, para ponerle un poco el marco a lo que estamos hablando todas aquí, que hace un año la huelga feminista no existía. Simplemente era algo que no había, que no estaba en nuestras cabezas, ¿no? Cuando se empezó a pensar en la idea de pararlo todo el 8 de marzo del año pasado, sí teníamos algunos referentes, teníamos compañeras en otros países como Argentina y Polonia que habían hecho paros en los que se había mostrado que cuando las mujeres dejaban de hacer lo que hacen, lo que hacemos normalmente, se visibilizaban tareas que normalmente no se ven. Pero eso estaba bastante circunscrito a lo laboral en aquellos primeros intentos, ¿no? Y, bueno, pues era más pequeñito. Y lo que pasó cuando se empezó a pensar en hacer una huelga de 24 horas en todos los ámbitos el 8 de marzo de 2018 es que no teníamos ni idea ninguna de cómo se hacía eso. Nosotras no y las periodistas tampoco lo sabían porque no había existido, ¿no? Entonces teníamos que ponernos a figurarnos cómo contar eso. Y para eso lo primero que había que hacer era imaginarlo. Si la comunicación tiene que ver con hacer cosas con palabras o con hacer cosas con imágenes, lo primero que teníamos era que intentar visualizar cuáles eran esas imágenes de cuando parábamos y llevarlas a la cotidianidad. Es decir, ¿qué pasa si una mujer deja de hacer todo lo que hace cada día, no? La comunicación que intentamos plantear desde el 8M se basó mucho en darle respuesta a eso porque lo que los medios nos pedían todo el rato eran explicaciones que no podíamos sino inventarnos juntas, ¿no? Entonces, poco a poco, eso se fue construyendo a medida que se contaba. Pero no estaba primero la realidad y luego la manera de contarlo. Simplemente fue creciendo en esos meses. Y por eso siempre solemos decir que el día 7 la huelga ya era un éxito. Porque yo recuerdo cuando iba hacia mi casa, agotada de yo que sé qué asambleas, y me subía a un taxi y en ese taxi, en el informativo, se hablaba de la huelga feminista del día siguiente como una cosa que era evidente, que era obvio lo que era eso y lo que iba a pasar, ¿no? Pues fue como, bueno, ya está. Esto ya lo hemos ganado. Hemos hecho real esa huelga feminista. Ahora ya dará igual cuántas mujeres la sigan, ya dará igual cuál sea el volumen de personas que hay en las calles porque se ha introducido esta idea en nuestras cabezas. Y todas las mujeres, cuando oigan esas noticias, van a tener que preguntarse si hacen huelga o no y cómo la hacen en caso de que sí, ¿no? Entonces, para mí ese fue el gran éxito de la huelga feminista. O sea, fue crear una cosa que no existía y que nos hizo generarnos algunas preguntas que cambiaron bastante nuestra manera de ver algunas cosas, ¿no? Y luego creo que habrá ocasión de entrar en cuáles. Bueno, vamos a seguir con Sara. Sara, ¿tenías preparado algo para presentarnos? Por si se puede ir preparando. Tenía preparados unos titulares, pero no sé si luego quieres hacer otra ronda o algo. ¿Crees que esto sea rápido? Como te iba a preguntar qué es Comunicadoras 8M, me parecía que ahora lo podíamos enseñar, ¿no? Lo podíamos… Bueno, sí, es simplemente una muestra de lo que nos hemos encontrado. Os presento a Sara antes. Sara Plaza Casares es periodista, ambientóloga y activista. Es miembra del colectivo Editor del Salto, como también lo es Susana y como también lo soy yo. Y, bueno, ella es integrante del colectivo Comunicadoras 8M, que es uno de los grupos muy activos, ¿no?, de los que surgió del año pasado de las periodistas paramos. Por eso quería que nos explicaras qué es lo que hace Comunicadoras 8M. Bueno, Sara ha escrito en El Salto, en Pícara, en Diario que hay 20 minutos. Y, además, estuvo una temporada en Centroamérica también como periodista colaborando en un periódico. Y, bueno, en El Salto, si alguno la seguís, pues ya sabéis, temas de sociedad, feminismos y mucho laboral también, que me gusta mucho. Y eso, quería que Sara, que está en ese grupo de Comunicadoras 8M, nos contara qué es este grupo. Bueno, pues Comunicadoras 8M es una plataforma de periodistas y comunicadoras feministas que nació a raíz del movimiento Las Periodistas Paramos. Nacimos en una asamblea multitudinaria que tuvimos el 2 de junio y surgió como Grupo Lobby porque lo que quiere o lo que pretende es exigir un periodismo digno y feminista. ¿Y qué es un periodismo digno y feminista? Pues, básicamente, nosotras lo que hacemos es revisar a diario la prensa escrita, visual, todo tipo de formatos. Y, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a la caza del gazapo machirulo, ¿no? Vamos a revisar un poco lo que se publica en todos los medios. Y, sobre todo, centramos nuestra atención en extremar el cuidado en las noticias sobre violencia machista. Pedimos que el foco se ponga, sobre todo, sobre el agresor y no sobre la víctima. Y también pedimos que hay que ser muy precisas con el lenguaje porque las mujeres no mueren, las mujeres son asesinadas. No hablamos de asesinatos, no de fallecimientos ni de muertes. Entonces, había traído una serie de titulares, sí, de los que hemos… Llevamos con esto desde octubre, o sea, que todavía nos queda… Bueno, pasa, este es nuestro bonito mural. Pasa, si quieres. Mira, por ejemplo, este es uno de los ejemplos. La mujer fallecida en Reus tenía 17 años y murió decapitada. Esta mujer no murió decapitada, esta mujer es una mujer asesinada. La mató su chico de 19 años, ¿vale? Entonces, la mujer fallecida induce un poco a invisibilizar lo que realmente ha pasado. ¿Pasa, su otro? Por ejemplo, en el caso del rey del Cachopo, aquí hubo una cribille hacia la novia que había sido la asesinada. Y fijaros este titular. La novia del rey del Cachopo abortó dos meses antes del crimen. O sea, incluso se quiere culpabilizar a la novia del rey del Cachopo de su propio asesinato. Es increíble. La Guardia Civil sorprende a un agresor encima de la víctima y sospecha que la chica podría estar drogada. Encima decimos que la chica está drogada. Increíble. Pasa a otro ejemplo más. Cinco mujeres dan una paliza a un joven que agredió a una de ellas en un bar del Antiguo. ¿Quién es el agresor? ¿Quién empezó? ¿Por qué empezamos diciendo que cinco mujeres dan una paliza cuando en realidad la noticia es que un hombre agreda a una mujer y cinco mujeres responden para defenderla? No sé si tenemos algo más. Bueno, esto ya es lo siguiente que hacemos. Ponemos el foco en la cosificación de los cuerpos de las mujeres. La cosificación es una constante. Y no solo en los medios de información rosa, sino en todo tipo de medios. Con la reina, independientemente de tu ideología, esto no se puede consentir. Leticia y el escote indiscreto. Otro más que tenemos. Carmen Calvo se entrevistó con Parolin, luciendo canalillo y encajes. Hablamos de Carmen Calvo con su vestimenta, la vicepresidenta. Otro más que tenemos por ahí, creo. Ah, bueno, y esto es lo mejor que… Bueno, una de las cosas que mejor nos ha pasado en estos meses que hemos estado al quite. Realmente tenemos mucho feedback y en ocasiones son los propios medios los que nos dan feedback y nos dicen, lo siento, lo vamos a rectificar. El país sacó este titular. Tesla elige a una mujer para suceder a Elon Musk en la presidencia. Una mujer sin nombre, sin rostro. Entonces, nos escribió la corresponsal de género del país y nos dijo que habían tenido una conversación en redacción y que habían decidido cambiar este titular. Entonces, lo cambiaron por Tesla elige a el nombre de la mujer, que no me acuerdo ahora, para suceder a Elon Musk. Ah, sí, Robin Merkel, me parece. Este es el tuit que nos mandó el país. Este tipo de conversaciones, creo que ya no tengo nada más hasta ahí. Este tipo de conversaciones que se dan ahora en las redacciones, y creo que las compañeras pueden coincidir, antes eran impensables. O sea, darse cuenta que has invisibilizado a una mujer en un titular, antes era, pues, pecata minuta, ¿no? O sea, no había una redacción centrada en vamos a ver si esto lo hacemos bien. Y, bueno, pues, quiero decir que desde ese punto de vista nosotras estamos teniendo muchísimo feedback y se ve que las cosas caminan, caminan despacio, pero, bueno, vemos que va la cosa bien. Luego hay otra cosa en la que incidimos mucho y es en usar las cifras desde que hay registros, desde 2003. No poner nunca al contador a cero. Estoy hablando de las cifras de asesinadas por violencia machista, porque, si no me equivoco, a día de hoy van 984 víctimas. Y seguramente que ya habréis leído muchos medios. En este año llevamos siete víctimas. Pues, es que desde 2003 van 984. Entonces, pensamos que es mejor dar la cifra desde que hay registros, porque nos da un poco la dimensión de la catástrofe, ¿no? Nos ayuda a pensar que el número de cifras es mayor al número de cifras que originó, el número de asesinatos que originó ETA, ¿no? Que fueron 860 y algo. O sea, por ver la dimensión de tal. Entonces, esta iniciativa la pasamos al Ministerio de Igualdad y se aprobó en comisión. Y entonces, a partir de ahora, no sé si os habéis dado cuenta que el Ministerio, cuando emite las cifras de asesinadas, emite las cifras cada mes y añade el valor total. Se habla desde 2003, el número. Y, bueno, en eso estamos. Estamos haciendo presión a través de redes. Entonces, nos gustaría crecer un poquito más, hacer presión a otros niveles, pero de momento estamos ahí. Hemos empezado en redes en octubre. O sea, que es pronto todavía. Pero, bueno, ahí vamos. Bueno, gracias. Llegó al final de la mesa Susana Albarrán. Susana Albarrán es comunicadora social mexicana. Vive en España desde 1999. Ha participado en diversos proyectos de comunicación comunitaria y, bueno, le gusta mucho el periodismo radiofónico. De hecho, está en El Salto y en El Salto Radio. Entre 2010 y 2014 formó parte del equipo de producción de la radio online feminista Red Nosotras Radio. Entre otras muchísimas cosas que no nos da tiempo a contar. Susana, ¿cómo se llevan los feminismos y los movimientos sociales? Perdón, la comunicación y los movimientos sociales. Bueno, yo creo que siempre ha sido un estirella floje, ¿no? Se dependen, en realidad, unos de otros. Y, por lo menos, por lo que yo llevo haciendo comunicación social, porque, o sea, yo sí que lo subrayo en términos de… Esa fue la licenciatura que yo estudié en México, que es comunicación social y que, básicamente, por eso yo… O sea, todo mi trabajo profesional ha sido en radios comunitarias, básicamente en medios comunitarios, en medios que siempre estaban… Cuyo sede siempre estaba dentro de un contexto muy definido, muy local, etcétera, ya sea un barrio, ya sea un pueblo, tal. Entonces, desde ese momento, pues, toda la generación de trabajo comunicativo que yo he hecho ha sido, pues, ahí anclada, digamos, ¿no? Entonces, a lo largo de esta experiencia que he tenido en radios y medios comunitarios, pues, digamos que la sociedad, los movimientos, en todo caso, que componían ese entorno, pues, utilizaban los medios de comunicación de una manera bastante natural, ¿no? Y lo que intentábamos hacer nosotros desde las radios era formar a la gente utilizando la comunicación como una herramienta y, además, las radios comunitarias tenemos un motivo, o sea, nuestra misión, pongámosla así, es ejercer el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación es emitir información propia y también crear medios de comunicación propios. O sea, es un derecho que siempre estaba de lado entre el derecho a la libertad de expresión y tal, y el derecho a recibir información, verás, pero que también existe el derecho a emitirla. Entonces, por ahí nosotros siempre hicimos mucha formación y como que vivíamos muy naturalmente esta relación. Sin embargo, ya cuando yo, bueno, he trabajado también en radios comunitarios aquí en España, especialmente Barreales, y en Radio Vallecas he estado muchos años, y cuando sucedió el 15M, bueno, por supuesto, estos medios, tanto en el sentido de que somos medios locales, pues, por lo tanto, nuestra, llegar a la gente, tenemos un radio de emisión pequeño, porque la ley siempre ha estado encargada de limitar, digamos, ese derecho a la comunicación, eso también hay que decirlo. Y en el momento en que el 15M se desbordó, digamos, yo creo que fue el mejor ejemplo para decir que los movimientos sociales también desbordaron el mainstream mediático. O sea, yo no sé si recuerdan, y yo la verdad estaba absolutamente impactada de que el país tuviera una cámara 24 horas desde uno de los hoteles que está, bueno, de los edificios que están ahí en Sol, después le siguió todo el mundo, después todas las entrevistas eran al movimiento, bueno, en fin, ¿no? Yo creo que ese es como el mejor ejemplo de cómo se ha desbordado, cómo los movimientos desbordaron entonces, ese muro que siempre había con el mainstream o ese poquito que te doy, y yo creo que ese ha sido también como una buena posibilidad de los movimientos sociales de trabajar en red, también como comunicando luchas, ¿no? Yo creo que también por ahí se han fortalecido los movimientos. Utilizando la comunicación, muchos gabinetes de comunicación ya son necesarios en los movimientos sociales, o sea, la figura de quien comunica o de tener un periodista, tener un gabinete por lo menos que maneje la comunicación, pues es ya también una cosa más presente. Antes era como, bueno, nunca había tiempo de eso, sino que solamente estaban los, o las portavoces, ¿no? De los movimientos, pero ahora ya hay una persona de prensa y tal. Entonces, yo creo que ahora, como que esa barrera sí que se rompió, entonces, y esto de utilizar la comunicación para unir luchas, pues lo vemos, ¿no? Que es muy potente y yo creo que también ahí el feminismo también se unió a esa ola, ¿no? De feminismo, las asambleas feministas de sol, pues también, ¿no? Cobraron mucha importancia. Bueno, aquí en Madrid, pues, ¿quién no recuerda ese detalle de tirar la pancarta feminista? Es verdad que luego no se vieron en los medios, pero luego nos encargamos las feministas de estarlo divulgando por ahí. Entonces, yo creo que eso se ha roto ya, creo que ahora los movimientos sociales sí que pueden llegar a ser mainstream. La comunicación también se ha vuelto performática, ¿no? En muchos sentidos. Los movimientos también, ¿no? Ahora no salimos en marcha nada más, sino salimos de colores, salimos tal. Y luego yo creo que también se ha creado una buena generación de personas que estamos en varios movimientos. O sea, yo soy comunicadora, pero luego soy feminista, estoy en un centro social, me organizo con mis vecinas para acompañar a personas en Yossi Sanidad. Bueno, en fin, no sé, me puedo colgar 20 camisetas, pero también hago comunicación. Pero luego también hay mucha gente que ha estado en los movimientos que ahora sabe hacer comunicación. Y en eso también las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo, ¿no? Con pequeños, los soportes ya son muy fáciles de utilizar y hay muchísimas herramientas que hay que aprender. Eso es verdad, no todo es tan fácil de manejar, pero que el acceso a los medios de comunicación en el sentido de utilizar los soportes ya es muchísimo más amplio de lo que antes era el medio, era justamente quien intermediaba, ¿no? Entre sociedad y movimiento, o entre movimiento y medios de comunicación. Y yo creo que ahora esa barrera, pues, es más porosa, ¿no? Mucho más porosa. Hay que entender que no dejamos de ser los movimientos, pues, también a veces interesa, a veces no interesa, por las mismas dinámicas que crean los medios de comunicación dentro de sus propias redacciones, ¿no? Hay veces que un tema nacional puede tapar cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, estando trabajando también en algún gabinete de prensa, estaba yo con la gente del informe Sombra, me acuerdo, el primero, uno de los, bueno, no uno de los primeros, pero de los que sí se divulgaron que España había hecho, ¿no? Y me acuerdo que el día de la presentación había habido esta fiesta de toros de aquí, de uno de los pueblos de Madrid. Bueno, al final conseguimos salir en la 2, en la noticia, abriendo el informativo de noticias de la 2, pero antes pasó en los toros. Antes pasaron de nosotros, pasaron los toros. En fin, es un toma y daca todavía, pero yo creo que sí que se ha roto bastante el cerco, ¿no? Lo que siempre se llamaba romper el cerco mediático. Bueno, en mis planes estaba hablar ahora de, si son los medios, soy más feministas que antes, pero le habrá dicho una cosa muy bonita, que es que el año pasado os llamaban medios y os preguntaban cosas que no sabíais y os teníais que ir inventando en común, ¿no? Después de la huelga del año pasado, en la que, no sé, hay esta sensación de que tanto se inventó o tanto se movilizó, este año ya están todos los mensajes construidos, ya tenemos cosas nuevas que saber y que contar. No, por supuesto que no. Queda más tarea todavía que el año pasado, yo creo. Pensábamos estos días, así hablando con compañeras, que lo que ocurre es que después de lo que caminamos el año pasado, ahora vemos mejor. Lo que pasa es que lo que vemos sigue estando ahí. Sí, hemos aprendido a ver las agresiones como agresiones. Hemos aprendido a ver la desigualdad como desigualdad. Hemos aprendido a ver los cuidados como trabajo. Pero todo eso sigue estando ahí, ¿no? Entonces sigue habiendo los mismos motivos para hacer una huelga en este caso o para dar todas las luchas que estamos dando. Lo que ocurre es que después de ese proceso en el que el año pasado pensamos un montón de cosas que despertaron una especie de conciencia colectiva muy amplia acerca del feminismo, el día 9, después de la huelga y después del 8M, había como un gran consenso social en torno a la idea de que todo esto tenía sentido. Ya no éramos cuatro que estábamos defendiendo una cosa que había que explicar, sino que, ah, bueno, sí, es evidente, por supuesto, que el feminismo es importante. Y además ahora se puede nombrar con esa palabra. Ya no hay que estar dándole rodeos. E incluso quienes más habían denostado esa idea se subían al carro e intentaban incluso ponerse adelante como los bueyes. La cuestión es que a las mujeres que se habían hecho una pregunta y que habían tomado conciencia, yo creo que lo que se les había abierto era un nuevo problema. Ahora tenían una pregunta a la que había que intentar dar respuesta y a poder ser solución. Entonces había una especie de búsqueda de alimento para esa pregunta abierta del feminismo que yo creo que vino a nutrir muy bien todo lo que pasó después. A lo largo de este año, en los medios, lo sabemos, el feminismo ha estado por todas partes. Tanto por iniciativas que ha habido desde movimientos sociales, desde sociedad civil o incluso desde personalidades ilustres de distintos ámbitos, pues el caso es que hablamos mucho de feminismo. Por eso yo creo que el reto ahora, este año, es un poco lo que podríamos decir la disputa por el relato, si se quiere. Es decir, cuando el feminismo está por todas partes. Cuando Ana Patricia Botín dice que es feminista. Cuando aparecen intereses con mayor o menor claridad intentando copar esos focos que ahora sí están puestos sobre nosotras, etc., es importante mantener el norte, es importante saber de qué estamos hablando. Y, por lo menos desde la Comisión 8M, la idea es que ese norte es un programa social profundamente transformador, es un programa feminista que tiene que ver con la precariedad que todas sufrimos, es un programa que tiene que ver con la desigualdad norte-sur, con la desigualdad dentro de nuestras ciudades y de nuestros barrios. Es un programa que tiene que ver con muchas cosas y que atraviesa todo. Por eso seguimos pensando en una huelga que atañe a cuatro ámbitos, el laboral, el de cuidados, el educativo y el de consumo. Y por eso también este año lo que se ha intentado es profundizar en algunos temas. Profundizar en las huelgas que el año pasado fueron más difíciles, como fueron la de cuidados y la de consumo. Profundizar en cosas que sabemos que habían sido deficitarias, como podía ser el tema del antirracismo y el cómo estar todas, cómo ser más y cómo no dejar a nadie atrás. Y, sobre todo, yo creo que este año hay otro reto también, que es precisamente el de no hacer lo mismo. Hablábamos antes con Ana, antes de subir, que la inercia viene a ser decir, bueno, si el año pasado salió bien, repitámoslo, pero sumando más gente. Y no, esto no funciona así. La huelga solo es una herramienta. Y si el año pasado funcionó, probablemente tuvo que ver con que algo que no era posible se hizo posible, con que fue sorprendente, con que rompimos los esquemas. Si ahora lo repetimos, aunque seamos el mismo número de gente o incluso aunque seamos más, ya no va a ser ese mismo éxito. Por eso que decía al principio de que ya existe, ya está en nuestras cabezas. Entonces, este año el reto también es cómo lo hacemos diferente, cómo vamos más lejos, cómo seguimos sorprendiendo. Y no un sorprender como para el espectáculo, no un sorprender para los medios, un sorprender para seguir haciéndonos preguntas, para que pueda seguir siendo transformador. Y en ese sentido yo creo que lo de profundizar es muy importante, porque si el año pasado sí se consiguió, en toda esa comunicación hecha entre todas, que, como decíamos, algo que no existía, que era la huelga, de repente muchísimas personas, muchísimas mujeres estuvieran hablando de ello, ¿por qué no vamos a estar hablando este año de un mundo que tampoco existe todavía, pero en el que no hay CIES o en el que hemos roto la brecha salarial? Bueno, yo a veces cuando oigo hablar de la huelga, así como esto que acabas de decir, de que se anunciaron una serie de problemas que no se han resuelto, yo me pregunto si en las redacciones sí que ha cambiado algo, o sea, pensando en términos productivistas, entre comillas, ¿sólo y las redacciones más feministas o hay más perspectiva de género, más sensibilidad? Pregunto por este lado. Mercedes, Ana. Personalmente creo que sí, que las redacciones han cambiado, e incluso en nosotras mismas, en las compañeras. Yo siempre cuento que el 9 de marzo hubo un momento en que estaba en mi redacción y pasó una compañera por el pasillo y nos miramos como diciendo, sí, o sea, lo conseguimos, ¿no? Qué bueno. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea Laura. Creo que el discurso y el relato en muchas ocasiones lo construimos nosotras y sobre todo ese 8 de marzo. Me preocupa la transformación que luego se realiza porque no creo que cale. Seguimos siendo precarias, seguimos estando en unas condiciones completamente inferiores y por eso considero que es muy necesario que continuemos luchando y peleando y sorprendiendo. ¿Qué podemos hacer este año? Desde luego quitarnos corset y seguir reivindicando aquello que nos atañe y que nos comprime, nos oprime. O sea, es muy necesario que quitemos imposiciones que nos vienen desde fuera y que señalemos, como bien ha expuesto Sara, que señalemos todos aquellos titulares, aquellas redacciones de noticias, aquellas situaciones en el trabajo que hacen que una compañera lo pase mal. Creo que tenemos más conciencia, por supuesto, en los medios, pero debemos de trabajar para que eso cale y transforme situaciones, no solo el relato. Ahí me quedo. Sí, yo creo que es evidente que ha tenido un impacto y que lo tuvo dentro de las redacciones también. Claro, no de forma homogénea, ¿no? Está claro que cada medio, cada redacción vivirá sus procesos internos, pero sí que creo que tenemos como los elementos para decir que algo ha cambiado, que probablemente una parte del cambio gorda tiene que ver con lo que dice Mercedes de ese reconocimiento mutuo también entre las compañeras, que sirve para, de repente, hacer una fuerza interna y una unión en que diga, bueno, más allá de otras cosas, en esto estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que hay una serie de reivindicaciones para nosotras inaplazables, que además, bueno, pues se pusieron muy claras sobre la mesa del 8M y que creo que cada una se las llevó para su centro de trabajo a su manera. Ha servido para que, bueno, pues algunas mujeres que nunca se habían juntado se juntaran en asambleas en sus medios para hablar de lo que les pasaba o para juntarse para llevar reivindicaciones al director o al comité de empresa, para que los propios compañeros y jefes se acojonaran en algunos casos y en algunos medios de comunicación, porque esto nos consta que ha sucedido y me parece que es bueno en la medida en la que, bueno, empezaron a notar que había ahí un peso que se les podía hacer daño. Creo que ahí también ha cambiado que algunos medios realmente han recogido una preocupación por hacer las cosas mejor. Creo que en otros casos es una preocupación más estética porque saben que ya hay cosas que son más intolerables, que se les van a echar encima no solo sus propias redactoras, sino la gente de fuera, su audiencia, su público. Bueno, digo, una preocupación más estética más que puramente de realmente querer cambiar algo. Por una parte es bueno porque significa que, oye, que saben que la masa crítica les pide una cosa diferente, pero está claro que hay que intentar convertirla más allá de lo estético, ¿no? Para que cuando pase el boom, pues sigan con esa preocupación. Y luego, claro, lo que dices, que más allá de eso, claro, nos seguimos encontrando con lo mismo, porque obviamente los problemas siguen ahí, lo que decimos. ¿Ha servido para cosas? Ha servido, yo creo, de verdad, para mucho. ¿Han cambiado radicalmente nuestras condiciones materiales de trabajo? Pues radicalmente no. Luego, creo que la situación ya es muy diferente en unos sitios que en otros. Yo creo que en algunos sitios incluso se ha podido producir cambios materiales, en otros no. Pero porque nos damos con la estructura y que la estructura es patriarcal en todas partes y las condiciones de acceso y de trabajo siguen siendo las mismas, siguen siendo las mismas. Casi no han cambiado en general, con lo cual, claro, por eso el trabajo va mucho más allá. Yo creo que cada una también en su ámbito sigue peleando para que esas condiciones se transformen. Lo bueno es que creo que ahora somos muchas más haciéndolo. A mí me parece bastante importante que a partir de las periodistas Paramo, el 2 de junio, como ha dicho Sara, se hizo una asamblea y surgieron muchos grupos y muchas asociaciones en todo el Estado. O sea, el 15 de diciembre hicimos una reunión a la que fueron mujeres de Baleares, de Galicia, hasta de Bruselas. Y están empezando a dar los primeros pasos de una red estatal. Entonces, me parece rico aquello que conseguimos y, por supuesto, hay que seguir peleando. Ana ha dicho una palabra que es boom, el boom de la información feminista. Y yo os quería preguntar, no qué pensáis, sino más bien qué sentís a todas cuando oís esto de que hay un boom, de que hay una moda, de que se hace un poco por el clic. Una cosa breve. ¿Qué sentís más que algo así elaborado? A ver, una de las cosas que decimos en Comunicadoras 8M es que el feminismo no es una sección, ni una revista de tendencias, ni un suplemento nuevo, ni algo… ¿Sabes? Una… No, el feminismo tiene que atravesar a los medios de manera transversal en absolutamente todas las secciones. Algo que ha pasado en esos últimos tiempos es que, de repente, EFE tiene una sección de feminismos, el país tiene una sección de feminismos y ya somos todos feministas. Pero, al mismo tiempo, este tipo de tutoriales que hemos visto ahora se siguen repitiendo en casi todos los medios. Con lo cual, hablamos de un boom desde un punto de vista de marketing, ¿no? Porque en la realidad ese boom no sea materializado en una transformación integral de todos los medios de comunicación. Es decir, o sea, vamos a seguir abriendo un periódico y vamos a seguir encontrándonos cosas así, por mucho que luego tengan una sección de feminismos, ¿no? Pero yo ahí, Sara, fíjate, sí que discrepo un poco porque yo creo que va a ser muy difícil que nunca, en cualquier momento, creo, erradiquemos por completo todos esos titulares o enfoques, porque si el machismo existe va a seguir habiendo y existiendo en las redacciones personas que llegan con sus mochilas, con todo, ¿no? Todas y todos llegamos a las redacciones con nuestras mochilas periodísticas y personales y en esa mochila también viene el machismo, viene nuestra visión androcéntrica, viene tal. Y yo he comprobado, de verdad, hay muchos errores y muchas cosas que se producen por un absoluto desconocimiento y falta de conciencia, porque aquí yo creo que hay que diferenciar. Hay medios que juegan directamente a, yo lo digo últimamente porque la gente le sorprende, es que mira, es que hay gente que juega a eso, juega a eso porque juega al click. No podemos esperar de Mediterráneo Digital que vaya a cambiar y a hacer comunicación con perspectiva de género porque lo que van es de lo contrario. Entonces, luego, y luego está la gente que sí que procura hacerlo mejor, yo ahí sí que creo que en este boom, sí que, por supuesto, hay gente que creo que apuesta más por lo estético, pero también sí creo que hay, vale, una transformación profunda e integral. Bueno, es que, claro, aquí estamos hablando de una estructura que va más allá solo de los contenidos, de cómo se, de todo, desde las reuniones hasta cómo está concebido un medio. Pero sí creo que hay un interés por hacerlo mejor, probablemente mayor que el que ha habido nunca, dentro de muchas redacciones y dentro de muchos medios de masas. O sea, que el país esté haciendo cosas como las que está haciendo, yo lo veo importante, por ejemplo. Y sí que creo que va más allá de lo estético. Otra cosa es que sigamos encontrando esas cosas, pero lo vamos a hacer en todos los medios. También en el diario, por eso digo, yo no soy, porque cada periodista es dueño al final también de su pieza, tiene que haber una serie de procesos, por supuesto. Es muy difícil que no se escape algo, ¿no? Yo incluso iría más allá, ¿no? Cuando hablamos de estético, o sea, más allá del titular fácil, el titular que enganche con el tema feminista, iría más allá. O sea, estamos hablando de redacciones en las que a lo mejor sí que se prioriza más el enfoque de género, incluso de forma transversal, pero iría más allá. Realmente estas redacciones a nivel laboral están asumiendo algunas de las cosas que reivindicamos en el 8 de marzo. Hay más presencia de las mujeres en las reuniones, como decía Ana. Tienen realmente la brecha salarial, la están intentando paliar de alguna manera. La conciliación, en fin, todas las cosas que conocemos de sobra que reivindicamos en el 8 de marzo. Por ejemplo, yo os invito… Me voy a hacer una pregunta, ¿eh? Me voy a poner en tu papel, si puedo. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hemos notado desde CNT más importante respecto al 8 de marzo anterior, para esta huelga que acabamos de legalizar, es la pregunta de los medios de comunicación, ¿qué hacemos? Hay unos servicios mínimos de mujeres que cubran estos medios, porque resulta que es que las que cubrimos el tema género siempre son las mujeres. Los dejamos en manos de hombres no especializados y que lo cubran como puedan, pero de aquella manera, ¿qué hacemos? Tenemos… ¿no? Son esquiroles y lo cubren por nosotras. Yo no sé qué opinión tenéis, pero realmente es una duda que, vamos, en CNT tenemos sobre la mesa, que es un sector muy específico en este tema. Sí. Bueno, yo con ese tema. A ver, a mí personalmente lo del boom casi que me parece que está bien. Quiero decir, yo también participé en muchos medios feministas cuando nadie nos hacía ni pa' jolera o caso. Entonces, bueno, aquí está misma Cristina, bueno y muchas otras, que es que hacíamos cosas bonitas y hacíamos 24 horas de radio feminista y nos escuchaban nuestras amigas y tal, pero por eso digo que ahora me parece muy bien. Ahora, es verdad que incluso con ese éxito las cosas, lo importante sería es complejizarlas, ¿no? Es como el éxito de la huelga del año, pues ahora es que el reto es complejizarlo, es intentar que aquello baje a cosas que la gente en general palpe mejor, se dé cuenta de cosas y haga transformar o hagamos transformar algo, ¿no? Pero eso, creo que cada éxito nos da más tarea, quiero decir, que hay que complejizar la siguiente vez, ¿no? Pero yo creo que eso nos paraliza mucho porque, como mencionaba antes, ¿no? Ana Patricia Botín o yo recuerdo a Carla Geffel en París, que encima de la pasarela subió un montón de mujeres con pancarta de feministas y tal. O sea, esas reivindicaciones que tú dices que luego hay que volver a ideologizarlas, precisamente la han vaciado de contenido y estaríamos siempre intentando dotar de un sentido a aquello que hemos creado, que le han quitado la ideología, que volvemos a querer ponérsela. Nos paraliza muchísimo y en ese aspecto no estoy bastante de acuerdo contigo. Pues fíjate, yo creo que nos paraliza más otras cosas, ¿eh? Creo, ¿eh? O sea, entiendo, ¿eh? Siempre tenemos la discusión esta de que esto es bueno, es malo, ¿hasta qué punto? Y entiendo esa discusión, ¿eh? O sea, yo también la tengo y esas contradicciones. Pero creo que nos paraliza más, que a veces es duro encontrarse con cómo hacer lo que dice Susana, de cómo llevar todo eso al día a día, al cambio del día a día. Y aquí hay cosas que dices, ay, tenemos que esperar a que se apruebe una ley, no sé cómo llevar eso a… Eso, eso me parece que es muy complicado. Pero lo otro… A mí es que, por ejemplo, un discurso feminista que solo diga, me siento feminista porque no tengo las mismas condiciones en el trabajo que el hombre. Sí, pero es que fuera del trabajo tampoco. O sea, no me ayuda como ser humano a tener la misma posición que un hombre, que es lo que yo quiero, tener las mismas posibilidades que otro ser humano sea. O sea, independientemente de cómo nazca yo y cómo me sienta. Entonces, sí que me parece preocupante muchísimo, muchísimo. Sí, ahora me estoy imaginando también que… O sea, también nos ha… el éxito que hayamos tenido en estos años más recientes, especialmente después de la huelga, también nos ha complejizado a nosotras las feministas que estamos en medios de nuestro propio discurso. O sea, a mí también me sorprende que ahora, con empacho ninguno, la presidenta de Santander diga que es feminista. Pero luego yo también digo, bueno, es que también podría hacerlo. O sea, quiero decir, no es a mi manera, no lo es a mi manera. No es la tía por la que yo votaría presidenta, mucho menos. Pero, ¿qué hacemos con ellas? O sea, ¿no? O sea, sí, ¿qué hacemos con ellas? O sea, ¿cómo las incluimos? Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo las traemos a nuestro terreno, respetando que ella después va a votar a quien más le guste? Pero es que, o sea, eso es lo que estamos intentando, ¿no? Yo puedo compartir contigo esa idea, pero no me olvido de que tiene una posición determinada y entonces yo siempre he considerado que el feminismo intentaba eliminar diferencias, ¿no?, en general. Y entonces, desde su posición, a mí me viene muy bien como mujer que meta el debate en determinados espacios, pero se me queda corto porque creo que el feminismo, ante todo, es sororidad y la sororidad es dar hueco a otras mujeres, ¿no?, a que entren en otros espacios. Como decía Laura, ¿no?, a mujeres racializadas, ¿no?, que las tengamos en cuenta. Y se me queda muy limitado ese tipo de feminismo que, por supuesto, lo analizo, pero no lo juzgo. Bienvenido sea, ¿no?, que meta esa ideología en el ámbito en el que se desarrolla. Yo solo quería decir que lo que creo es que, lejos de paralizarnos, nos mantiene en movimiento. O sea, yo creo que en esa dialéctica entre, pues hay una cosa que ahora está siendo más asimilada, bueno, pues volvemos a tener que estirar hacia ponerle el norte, que decíamos, bueno, pero ahora vuelve a estar en el mainstream, ¿no? O sea, yo no creo que nos paralice. Yo creo que estas preguntas están bien. Bueno, yo dos cosas. Laura nos preguntó qué hacíamos en las redacciones del 8M. En el salto del año pasado nosotras hicimos huelga y se quedaron los compañeros con la contradicción de que había muchos contenidos que habíamos preparado nosotras de antes y entonces sacamos contenidos nuestros y además sin firmar. Un poco porque es lo que acordamos, ¿no? Esto lo hablamos, lo acordamos. Se habló también no solo en el salto, sino en diferentes grupos de periodistas. Pero para mí eso fue un poco contradictorio, ¿no? Es como, o sea, yo me he currado este reportaje y ahora no lo firmo, que de verdad que no me importa, que no pasa nada. Pero sí que tuvo esa contradicción de que sacamos mucho trabajo nuestro y no se hizo visible. Y luego, bueno, dejar la cobertura de la huelga en manos de compañeros a mí no me provoca ningún problema, ningún conflicto. Creo que lo pueden cubrir perfectamente. Y bueno, pues ese día tuvimos menos capacidad porque éramos menos. No sé vosotros. Sí, yo es que creo que, o sea, te plantea contradicciones. O sea, a mí me parece interesante lo que dices, Laura, porque nosotras en la redacción tuvimos también mucho debate el año pasado, que se repetirá. Pero bueno, nosotras decimos que íbamos a la huelga y que no íbamos a decirle a los hombres lo que tenían que hacer, porque hubo mucho, ¿no? También de bueno, pero decirnos qué creéis, qué creéis, qué es mejor, qué tal. Con discusiones ahí incluidas, ¿no? Pero fue como, bueno, igual que nosotras, aparte de la asamblea de trabajadores que convoca el comité de empresa, nosotras hemos tenido nuestras reuniones propias para decidir cómo íbamos a hacerlo. Joder, tened vosotros las vuestras propias para decidir si vosotros qué queréis hacer. O sea, yo no te voy a decir a ti, haz huelga, no haz huelga. La huelga oficialmente está convocada para todos. Si un hombre quiere hacerla, yo no le voy a decir que no la haga. Si quieres venir a trabajar, no te voy a decir, no, considera. Para mí es importante el tema también de los cuidados, que tú atiendas, porque para eso… Entonces, se decidió, fueron a la huelga, pero en solidaridad con nosotras donaron, no cedieron, es la parte de su salario también, se descontaron la parte de su salario de ese día y luego decidimos entre toda la redacción a qué proyecto iba a ir ese dinero, por ejemplo. Y lo que decidió, y esta fue una decisión empresarial, fue cubrir ese día solo la huelga. Entonces, los compañeros de todas las secciones fueron a currar y trabajaron solo para la huelga. Y a mí tampoco me producía… Vamos, que ocurre, ¿no? Pues yo también, no sé, todas a lo largo de nuestra carrera periodística hemos hecho lo que tocaba y, oye, pues yo quiero que se cubra bien la huelga y, de hecho, sí que, por ejemplo, nos preocupamos bastante en tampoco dejar contenidos para ese día para que no se engordara ese día con contenidos que encima nos habíamos currado nosotras, sino decir, oye, esto tiene que ir… Yo creo que seguramente salió alguna pieza, pero no firmada, como se acordó, pero bueno, fueron ellos los que curraron. Pero se plantea la duda hasta del esquirolaje, ¿qué tal? Nosotras también la planteamos, creo que no es fácil la respuesta, ¿no? Es que las situaciones que nos llegaron a nosotros al sindicato fueron de lo más variapintas, o sea, desde medios, redacciones o incluso agencias de comunicación que directamente ese día cerraron, sin dar la posibilidad tampoco a las trabajadoras y a los trabajadores de hacer huelga, hasta servicios mínimos, impuestos no negociados con absolutamente nadie en el que mantenía a las mujeres en pantalla, sobre todo en televisión, hasta mujeres que tapaban cuando había, en televisión, por ejemplo, ¿no?, una imagen de la redacción, sabemos de dos casos en concreto, que las hicieron meterse bajo la mesa. ¿Qué dices? Sí. Sí, hasta, por ejemplo, también compañeras en radio que las obligaron a hacer las piezas, pero además de producir los días anteriores el doble de su capacidad para tenerlas, para que no se notara, y luego, bueno, por los medios que sí que quisieron manifestarlo, pues desde hacer un programa que durara la mitad del tiempo y decir en antena, como la mitad del equipo son compañeras y han hecho la huelga, pues solo hemos podido hacer la mitad, hasta la mitad de hojas o la mitad del tiempo que fuera, ¿no?, un programa de televisión, o directamente no hacerlo, ¿no? Es decir, estamos en carta de ajuste, justo en huelga, y no se ha podido hacer porque todo el equipo, las mujeres lo han hecho la huelga y los hombres lo han hecho, a lo mejor, para cubrir cuidados o consumo, o de la manera que sea, ¿no? Y entonces, bueno, este gran universo que es que en medios de comunicación tiene mucho más peso, yo creo, que en otros sectores, también de cara al público, pues este gran abanico, a ver qué pasa este año. Y, bueno, os quería preguntar un poco a todas qué hacemos ante las provocaciones de las derechas y no solo, pero quería un poco también preguntar entre el público. Si hay preguntas, pasamos micrófono antes de seguir, porque queríamos ser puntuales y terminar a las ocho. Entonces, si queréis intervenir, pasamos micro. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Funciona este micro? No, no. Nos parece bien. Bueno, mi pregunta es la pregunta que como un hombre puede preguntarnos a nosotras, bueno, ¿y yo qué hago? Esa es la pregunta tope. Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Hago la huelga? Bueno, entonces, nos ponen como diciendo, tú dirás lo que yo hago, ¿no? O sea, en vez de pensar ellos lo que van a hacer, eres tú la que le tienes que decir. Entonces, pienso que hasta que ellos no estén concienciados de que también es una huelga de la sociedad, no solamente de la mujer, creo que tendríamos en muchos, bueno, en el vuestro quizá no, pero en otros sectores, por ejemplo, en fábricas, en industrias, esto no ha calado todavía. Al hombre me refiero, ¿eh? Venga, dale. La pregunta del millón. Bueno, también es cierto que entre periodistas la pregunta del millón es la que has hecho tú y luego si eso comentó algo también. La respuesta a los hombres la has dado tú sola. La primera es que no les vamos a dar la respuesta, ¿no? Que tendrán que pensar cómo lo hacen, pero sí hay una cosa que tiene que estar clara, que es que huelga no hacen en ningún caso, ¿vale? Aun en el caso de que no vayan a trabajar, no están haciendo huelga. La huelga, o sea, se llama a la huelga a las mujeres. Y esto se entiende muy fácil si se tiene en mente cuál es el objetivo de esto. El objetivo es visibilizar qué pasa si paramos nosotras. Y si todo está en negrita, nada está en negrita. Si paramos todos, no se ve qué pasa si paramos nosotras. Si un hombre no puede ir a su puesto de trabajo porque tenga que ocuparse de tareas de cuidados o de otras cosas, eso no es que haga huelga. Eso es una consecuencia de nuestra huelga. Igual que si una un día no puede ir a trabajar porque tiene que llegar a la nena o al abuelo al médico, no es que esté haciendo huelga, es que tiene que ocuparse de unos cuidados y eso tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces, si se entiende cómo viene ese principio, a partir de ahí, cómo se organiza en la vida ya es su asunto. Porque no vamos a dejar la nota en la nevera igual que ha dejado generaciones de mujeres una y otra vez, ¿no? Pero lo que sí tiene que estar claro es para qué es esa huelga. Esa huelga es para visibilizar qué pasa si paramos y, por tanto, ellos hacen, no. Y a partir de ahí, ¿qué se inventen cómo? Bueno, yo me gustaría contar una anécdota del año pasado porque estábamos todos en los medios, estábamos hechos un lío con lo que acaba de comentar Laura. Pero, entonces, si me voy de la redacción, ¿va a ser mi compañero el machirulo el que cubra esta huelga? Pero esto, ¿cómo lo hacemos? Vaya jaleo, ¿no? ¿Cómo nos lo planteamos? Recuerdo que en el grupo de las periodistas paramos, más o menos cada una iba contando lo que iba a hacer. Recuerdo a una persona muy famosa, como es Julia Otero, diciendo «Tías, no sé qué hacer». No sé si dejar el micrófono de Julia en la onda ese día a mis compañeros. Y no la vamos a cubrir nosotras, las mujeres. Entonces, está todo el mundo hecho un lío. Y, bueno, yo en mi trabajo, que trabajo en una web de noticias, dije que iba a hacer huelga. Entonces, bueno, mi coordinador llamó a un chico para que me cubriera. Es un chico que trabaja de freelance y que cubre huecos. Entonces, ese chico me llamó a mí y me dijo «Sara, me están llamando para que cubra tu huelga, pero si te cubro tu huelga, estoy invisibilizando tu huelga». Dice «Entonces, ¿qué hago?». Digo «No sé». Dice «No». Dice «Yo no voy a ir atrás». Le he dicho que no porque me parece que entonces lo que estoy haciendo es ser un esquirol de la hostia, pero yo no estoy en plantilla». Dice «El tío tenía un dilema de la leche y al final no cubrió mi puesto». Y, claro, poco a poco los compañeros han ido entendiendo que lo que consiste ese día es «¿Qué pasa si nosotras no estamos?». Ya está. ¿Qué pasa? Hay algunas webs que se planteaban dejar un espacio en blanco, la mitad de la web en blanco. Y yo creo que este año eso me parece que ya lo tenemos más resuelto. Tú no sé si lo ves. Lo veo como lo estáis diciendo. O sea, y lo de inventarlo por el camino, tal vez. Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, ¿pasamos el micro por aquí? Iba, eso. Pues, buenas tardes a todas. Yo, como la abuela Cebolleta, que ya cumplo ya muchos años y llevo mucho tiempo, pues, a ver, voy a haceros como un recuerdo. Yo, mi primer trabajo profesional fue en el año 77, en el diario de Las Palmas, un diario que salía de tarde, de prensa canaria. Y en el año que estuve trabajando allí, nos secuestraron 60 veces. Nos retiraban la edición por la tarde y no salíamos. Quiero decir que esto ha variado muchísimo. ¿Cómo vamos a decir que estamos igual? Eso es imposible. Es imposible. Y lo que se ha conseguido, no creo que se pueda retroceder a tales niveles. Cuando os planteáis cómo la señora Botín se declara feminista, Simón Bale, una mujer de derechas del partido de Giscard Están, aprobó el aborto en Francia. No sé si era feminista o no lo era. Ella se declaraba feminista. Era de derechas. Yo no me planteo estas cosas. Quiero decir, yo me declaro no de izquierdas, de ultraizquierdas feminista radical. Pero no quiere decir, ¿entiendes? Que yo tengo tantos años de recorrido en esta profesión de medios, de no medios, de radio, de televisión, de Amecoprés, que cree la agencia Amecoprés y que lleva 15 años funcionando. Información para la igualdad. Muchas compañeras que hay aquí han trabajado para nuestra agencia como becarias, como profesionales, con contratos. Hoy día tenemos una escuela de formación continua en comunicación de género. Y, no, a mí yo lo que quisiera es que si se presenta una huelga general, una huelga general de mujeres política el 8 de marzo, no salga ni una línea, ni una línea, ni una. Ni hecha por nosotros, ni hecha por los compañeros, ni hecha por nadie. Porque somos mayoría. Somos mayoría de mujeres. Entonces, si fuera posible, si fuera posible que ese día no saliera ni una línea, al día siguiente, a saco. Pero ese día ni una línea. Eso sí que sería una repercusión brutal para toda la gente que ve la televisión normal y corriente. Es decir, que bueno, nosotros no podemos ir en contra. Yo siempre he dicho que se puede trabajar en cualquier medio. En cualquier medio. Pero la importancia de cómo el enfoque, la contextualización y tal, aunque sea en el medio más allesto, es importantísimo. La redactora, el redactor, o sea, si es redactor. Es vital. Y cuando tú haces una información en condiciones, bien, cogiendo las fuentes que te dé la gana, tirándolas a basura las que no te interesen, y está bien contextualizado y bien hecho, nadie te puede tirar una información. Lo más que te pueden decir es decir, te quito el titular y no lo firmas si no quieres. Bueno, pues no lo firmo. Pero el interior va como tú lo hayas hecho. Y eso es mi experiencia. Nada más. Muchas gracias por oírme. Y bueno, como la abuela cebolleta, ¿no? Un poquito. ¿Sería posible que saliera un diario sin una sola línea, el 8M? Eso tiene que ver con la pregunta que ha hecho Laura también, ¿no? Y de cómo se cubre. Es que yo, que el año pasado, yo creo que también pensamos esto. Vamos, esto, claro, es que depende luego también del medio, porque no es lo mismo la tele, donde a lo mejor haya un equipo… La tele es que yo creo que de hecho era más, ¿no? Porque si el equipo de realización es todo mujeres, en realidad ahí sí que estás haciendo más… Bueno, o yo considero que sí que se puede considerar más esquirolaje si lo que estás llamando es a un grupo de otro programa entero para que cubra eso, por ejemplo. Pero en el caso, por ejemplo, de un medio digital era… Es que realmente estas situaciones pueden pasar por otros motivos, que un equipo falte o falten tres personas de un equipo muy importante el día en el que el presidente del Gobierno anunció la fecha de las elecciones generales y no dejamos de cubrir eso nunca, porque no están las personas que no hacen eso, porque siempre se considera que entre la plantilla se va a encontrar quien cubra lo importante. En el caso, por ejemplo, de un digital teníamos eso, es decir, claro, que les pedimos que no cubran… ¿Es realmente esquirolaje cuando si es que en todos los temas hacemos esto si es necesario porque cuando se considera que algo tiene que cubrirse, se cubre aunque no esté la persona que siempre lo hace? O sea, otra cosa… A lo mejor con secciones concretas o con columnas… Claro, eso sí, claro, claro, claro. Por eso, de hecho, por ejemplo, al final se decidió, pues, oye, para la huelga, que eso, por ejemplo, es algo que se hizo ya en una primera huelga, la única huelga general que el diario cubrió antes de esta, se hizo eso, por ejemplo, que tampoco se sabe, si es una buena decisión, o sea, esto fue una decisión empresarial, yo como trabajadora no tal, pero que también me la planteo, si es la forma, no lo sé. Es que no sé si me vas a explicarme, porque estoy un poco confuso. Yo fui de los que pregunté el año pasado, ¿qué hago? Claro, ¿qué hago? Yo trabajo en sanidad y en sanidad, pues, si somos dos personas, una mujer, esta soy yo, si uno de los dos se tiene que dar a trabajar, si ponen mínimo, si se lo colocan a ella, pues, hemos liado. Entonces, pues, hay preguntas así, pero eso me preocupa menos. Lo que pasa es que ahora con lo que ha dicho la compañera ya sí que me lío del todo, ¿no? Porque yo creo que, no, porque si el objetivo es, claro, la huelga tiene como dos parcelas, ¿no? Una que es la, la económica o la laboral o la de, que no se trabaja y ya está, ¿no? Y otra, todo el tema de cuidados, que yo, oyendo, no sé si soy a Sara o a ti me ha entendido un poco más lo que es una huelga feminista, que de verdad que a pesar de que intento estar ahí no nos cuesta, nos cuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, sigo teniendo la duda. Yo no sé, si desde el punto de vista laboral, pues lo tengo muy claro, si no tiene que salir ni una línea, si no tiene que ser atendida nadie, pues a la huelga a todos y se acabó el tema, ¿no? Pero si lo que estamos visibilizando es qué pasa cuando paran las mujeres, pues a lo mejor no está mal que en el trabajo se vea que cuando paran las mujeres, sobre todo en sitios como en Sanidad, que más del 50% son mujeres, que se vea y que se note, ¿no? No está mal entonces que nos quedemos allí para que se vea que no se puede hacer el trabajo si faltan las mujeres, ¿no? Y una última, bueno, esto es un chascarrillo, un poco una broma. Si nosotros nos dedicamos a llevar a la gente al médico y a cuidar a las abuelas y a los abuelos, ¿no estamos haciendo un poco de esquirolaje ese día? A ver, ¿quién quiere responder por aquí? Bueno, yo ante todo quiero decir que es muy positivo que tengas sus dudas porque significa que aquello que planteamos y las acciones que realizamos, ¿no? Tienen efecto porque él está teniendo que pensar y está ahí como extrañado. Él está teniendo que pensar y todas nosotras también, ¿no? O sea, estamos pensando en común socialmente y eso es lo guay. Para mí la clave está en algo que ya has dicho tú mismo y es no poner el foco solo en lo laboral, que por eso insistimos todo el rato en eso y me alegra mucho si sirve el hecho de que lo contemos para ir entendiendo lo mejor. No es que sean dos ámbitos, lo repito otra vez aunque seamos unas cansinas con esto, es que son cuatro. Está la laboral, está la de cuidados, está la educativa y está la de consumo, ¿no? Entonces, cuando desplazamos el foco y no lo ponemos solo en la laboral, en realidad la pregunta se facilita bastante porque de lo que se trata o lo que a nosotras nos gustaría en general es que lo que los hombres hagan sea facilitar que todas las mujeres que tienen a su alrededor en cualquiera de los ámbitos haga huelga. Si se hace uno esa pregunta en términos más generales, es bastante probable que la pregunta por lo laboral llegue al final del camino porque en casi todas las casas hay personas dependientes de las que hay que ocuparse o a lo mejor hay en fin, otro tipo de ocupaciones, ¿no? que son las que acabarán haciendo que a lo laboral es que igual ni se llegue con la pregunta. Y sí que es verdad que me hace gracia lo que dices del esquirolaje que si uno se ocupa de los cuidados mola, o sea, además en el caso de aquellas cosas que no son vitales, ¿no? Hay algunos cuidados que no pueden quedar sin hacerse, hay cuidados médicos o hay cuidados de bebés o algo así que no pueden quedar sin hacerse, pero un cierto esquirolaje de otro tipo de tareas para que se vea que existen, pues, oye, tampoco está mal, ¿no? Hay hombres a los que les vendrá muy bien hacerlas y hay hombres a los que les vendrá muy bien que nadie las haga para ver qué pasa y que nos coma la mierda y eso, no sé, pero... Aceptamos esquiroles, sí, para aliviar con los. A ver, es que, claro, es justo a nivel laboral, o sea, a nivel de servicios mínimos que otro servicio mínimo más claro son los cuidados médicos, los bebés que tienen que comer y efectivamente, ¿no? 24 horas, nosotras también, una de las patas de la huelga también es de consumo. Nosotros tenemos una buena experiencia de que el año pasado el punto de cuidados no sabía muy bien los compañeros cómo hacerlo, se organizaron, el que tenía un poquito más de experiencia allí tiró y los que jamás habían hecho ciertas tareas las descubrieron. Maravilloso, ¿no? Y yo espero y quiero pensar que siguieron el resto del año haciéndolas, ¿no? Y yo creo que este año lo de los puntos, por ejemplo, de cuidados, que es una de las tareas que los hombres están viendo que tienen el papel que tienen en esta huelga, también es ese, y es de ocuparse, no solamente las casas, lo que dice la compañera, Para permitir que las mujeres puedan ir a la huelga y hacer esas cuatro patas de la huelga, sino también por ahí. Nosotros también tenemos una experiencia de lo que, justo lo que comentabas, ¿no? La consecuencia de que las mujeres hagan huelga en estos cuatro ámbitos también se ve a nivel laboral en otros sectores. Nosotros tuvimos compañeros del metal y de transportes que nos dijeron queremos explicar bien esto, contárnoslo, nosotros lo llevamos a nuestras empresas y valoramos qué papel tenemos en los hombres y se lo guisaron y se lo comieron. Muchos no fueron a trabajar, eso se registró como huelga, efectivamente, tal, pero quiero decir, esto no ha hecho más que empezar, yo creo, a mi punto de vista y se extiende en sectores a los que no están tan feminizados. Es que iba a decir una chorrada. No, es que digo, huelga a la japonesa nosotras los días anteriores, porque como decía, es que solo 24 horas, no da tiempo a que te coma la mierda. Entonces digo, joder, pues los días anteriores dejamos de limpiar, en plan, desde el 1 de marzo nosotras como que ya nos hacemos las longuis, ¿no? Y así, el 8 ellos ya se cagan ahí como huelga de tal y en las citas médicas todas el 8, tal, como así. Nevera vacía, como tal, pelusas allá a muerte. Y así el 8 a tope y ya verás que se van a dar cuenta de... A ver, Quiroles será igual, es Quiroles, pero... Tenemos una pregunta por ahí. Ana, yo hice eso, pero bueno, en mi casa suele ser habitual. No, quería contar cómo se organizó ayer en la zona donde yo vivo, ayer, el año pasado, en la zona donde yo vivo en Carabanchel, porque fue también como muy esporádico, también es una gente pues muy de izquierdas y bueno, digamos que eso que hicieron los compañeros de metal y tal, de hablarlo, estos ya lo venían oyendo en el parque y es otra cosa, pero en el colegio público al que va mi hijo el pequeño somos un grupo de mamis y de papis y demás y lo que pasó es que en los trabajos de los padres se notó la huelga porque los padres no pudieron ir y fueron al colegio porque la mayor parte de las profesoras son profesoras y no fueron y entonces los padres estuvieron cuidando a los críos hasta los 12 años en un colegio de primaria ellos se organizaron por grupos y luego fueron al parque a la una de la tarde y les tuvieron que dar comida a los que no se quedaban a comedor bueno, es que en comedor se tuvieron que quedar dos señores porque las cuatro señoras de comedor no fueron a trabajar entonces hubo gente que no quedaba más remedio que los niños comieran allí pero muchos padres se organizaron para hacer comidas en las casas y demás y eso fue lo que ocurrió que nosotras nos tocamos literalmente el chirri o sea, así de claro estábamos por allí luego teníamos que ir a la manifestación pero no hicimos nada y se organizó un poquito en plan pues eso esa manera tan bonita que tienen a veces de forma espontánea de surgir pues en una micro micro zona social la posibilidad de que todo el mundo colabore y que se notara luego en los aspectos económicos en los que trabajan esos tíos se notó que no trabajaban a la vez igual que nosotras y fue chulo fue chulo pero bueno muy pequeñito en un sitio solo no se los demás ¿hay más palabras por ahí? bueno pues me había quedado antes preguntando a la mesa aunque sea un poco así como volver aquí al mal rollo pero os preguntaba antes de pasar el micro que hacíamos desde la comunicación ante las provocaciones de la extrema derecha que es que además están como desbocadas ya no hay límites de lo que se puede decir Susana Susana o sea no es que bueno extrema derecha centro derecha derecha o sea vamos que si solo fuera la extrema o sea yo creo que bueno un poco retomando lo que había mencionado antes de esto es lo que nos lleva a que las feministas que hemos estado haciendo comunicación feminista igual desde hace unos años es verdad que que como nos escuchábamos entre nosotras y entre un público un poquito más sensible pues este tipo de retos no informativos en realidad no era el día a día o era por eso digo que cuando que cuando Botín cuando la señora Botín dice que es feminista es un reto comunicativo también en esos términos no de decir bueno donde rescato esto por donde por donde rescatarlo para que para darle más más seguimiento y eso más complejidad al discurso y esto me pasa un poco igual yo nunca he cubierto ninguna manifestación de derechas ni nada o sea que para mí sería es un reto y de hecho hay algunas compañeras que están intentando ahí escribir sobre ello como es Nuria Alabao que bueno no pudo venir y estaba también invitada que sí que ha hecho una reflexión ahí un poco con con ello y que al final tampoco hay todavía ninguna fórmula es es un reto que hay que irlo como 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 resolviendo haciendo cosas pero vaya a mí lo que me plantea vaya es básicamente el reto ¿no? de cómo que hacemos como lo tratamos y tenemos ahí un gran desafío porque a la hora de que los los portavoces estos ¿no? que están como con esas frases contundentes ¿no? obviamente ante nosotras es una mentira así en en letras de neón y y con fuego pues es 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 como rebatimos como rebatimos esto para que quede bien o sea para que no para que quede bien para que transmitamos el mensaje que queremos ¿no? y no actuar también en reacción oye yo yo por ejemplo que sí que le escuché a Ángel Barceló entrevistar a uno de los de Vox y yo ardía ardía así pero ¿cómo no le ha preguntado? no sé qué no sé cuánto pero yo puedo creer que tampoco es fácil porque tú también tienes que venir venite súper preparada para bueno eso para plantearle retos a esa persona ¿no? en términos de información y bueno pero que tampoco se vea como una batalla y en fin para mí es un reto yo creo que no debemos de caer exclusivamente en sus provocaciones quiero decir debemos de trabajar a lo mejor en dos niveles ¿no? en el nivel de construcción de relato y de un poco de instrucción del suyo no sé cómo lo haremos pero creo que es necesario que vayamos por esos dos ámbitos si no perderemos fuerza pero desde luego nosotras somos las protagonistas en este caso de aquello que vivimos que sentimos y que combatimos diariamente hay que desmontar pues bulos mentiras que evidentemente lanzan cada día pero no debemos de regirnos por aquello que ellos marcan reformula la pregunta ¿publicamos demasiadas columnas sobre Vox? sí lo que no se nombra no existe debemos de pensar más en eso les hemos dado los micrófonos se los hemos puesto en bandeja han salido por la mañana por la tarde por la noche a todas horas en todos los telediarios petaron un mitin aquí en Madrid y a partir de ahí ya estaban a todas las horas ocuparon la actualidad y en realidad tampoco son tantos es que no son tantos lo que pasa es que les hemos dado una repercusión recuerdo un titular que era una nueva víctima de violencia machista y Vox dice que el 80% de los agresores son extranjeros ese era el titular o sea metiendo ahí a Vox a Capón en un titular sobre una agresión sobre una violencia machista y claro ese titular ¿por qué se hacen titulares así? porque dan clics porque funciona en Google funciona en Google funciona y de esa manera les hemos abierto una puerta enorme entonces ahora con este Mercedes lo que nos toca hacer es cerrar esa puerta desmontar el discurso yo yo antes lo de que no se nombra no existen es que el problema es que ellos se están nombrando en muchos foros que exceden nuestros medios de comunicación entonces en ese sentido sí que me parecería un error pensar que si no hablamos de ellos no existen existen menos o tienen menos importancia porque ellos están usando además de forma muy inteligente Whatsapp Facebook las redes sociales como ha ocurrido con otros grupos como ha ocurrido con Trump en Estados Unidos o con otros grupos o con Bolsonaro en Brasil o sea es un poco ese modelo en el que consiguen que la gente se fíe más del mensaje de Whatsapp que les manden ellos que de una noticia que leen en lo que sea porque juegan a eso juegan a eso no te fíes de lo que lees en los medios nosotros te vamos a contar lo que pasa y tal entonces claro a esa gente te tendrás que dirigir de alguna manera a la gente que pueda ser captada así ¿no? otra cosa es que hayamos tenido un exceso ¿no? en algunos casos que haya que poner decir oye no puede ser hoy que medio periódico vaya de Vox o que tengamos que poner una serie de límites o que lo racionalicemos ¿no? racionalicemos un poco la cantidad de piezas pero yo creo que tampoco que ignorarles y que son pocos son muchos es que las encuestas dicen que van a entrar fuerte al Congreso de los Diputados ¿eh? o sea no es que no vayan a tener o que vayan a conseguir un diputado es que es un fenómeno que no podemos ignorar pero bueno es muy complicado saber cómo yo creo que tenemos que tener memoria y por ejemplo cuando también salió Podemos lo digo como movimiento también había una explosión de Podemos en todos los medios los titulares que es similar a lo que estamos viviendo ahora nos guste más o nos guste menos y luego también creo que quizás si tuviera que valorar si hay muchos titulares pues quizás se le ha dado visibilidad antes de la elección andaluza pero es que ahora han entrado en un parlamento entonces es necesario que se cubra aquello que hacen y que realizan desde luego combatirlo contrastarlo pero merecen un espacio político porque hay muchas personas que lo han votado a mí una cosa que me parece importante también saliendo del tema de cómo lo cubrimos y de lo puramente sectorial que tiene que ver con lo periodístico si lo ponemos en relación con el feminismo y qué hacemos con el feminismo y este panorama yo sé hay una alerta que me parece importante que es el feminismo no es ni el freno a esto ni la alternativa a esto ni está aquí contra esto el feminismo estaba aquí y aquí va a seguir y tiene un proyecto de sociedad y una perspectiva sobre el mundo que no depende de cuál es la forma concreta que toma la voluntad de recortar los derechos de las mujeres en un momento dado no depende de la coyuntura no tiene que ver con de qué siglas estemos hablando entonces tengamos cuidado porque al final si se pone una enorme si los titulares que tenemos son el feminismo es la alternativa el feminismo es el freno tal esto por ejemplo en Brasil ya vimos que a lo que puede acabar llevando es también a una culpabilización cuando la varita mágica no funciona la responsabilidad no puede estar puesta aquí el feminismo es algo que está evidentemente en las antípodas del modelo que esta gente propone pero eso no quiere decir que tengamos la responsabilidad de ser el muro de contención y eso creo que es como una alerta que mola yo coincido completamente contigo pero creo que ahí tiene mucha culpa o sea los partidos de izquierda que constantemente están diciendo salida a la calle porque soy el freno salida a la calle porque soy el freno bueno nosotras luchamos en la medida en la que podemos para eliminar esas barreras pero no nos compete luchar contra un partido determinado yo creo por añadir algo más yo creo que eso que comentabas Laura ya se ha producido yo he escuchado reproches de que precisamente por intentar ser transversal con el feminismo con otras historias dentro del antifascismo como que ha sido la culpa de que exista Vox yo creo que lo hemos escuchado todas de una manera u otra yo creo que aquí también la respuesta de los medios muchas veces viene por otro lado quiero decir cuando Vox dice la mitad de las denuncias son falsas pues la contraprogramación es decir sacar una noticia diciendo el último informe anual del Tribunal Superior de Justicia dice que el 0,04% son denuncias falsas ¿qué pasa? que yo creo que también aquí hay una doble barra de merit por parte de los medios no tenemos que olvidarnos de que muchos medios aunque tengan un público de izquierdas son empresas en todo su sentido y muchas veces pues aunque no van a llegar jamás a esa audiencia de derecha que vota Vox porque es que ya no ve su televisión o no va a leer sus medios saca el titular de Vox porque tiene más clics y al fin y al cabo esto pues es dinero muchas veces yo no digo que sea todo pero esa realidad existe voy a volver a Ana Patricia Botín porque más allá de la cobertura y de cómo le damos cobertura desde los medios de salida de lo sectorial no es también una forma de reflexionar sobre a lo mejor podemos apelar incluso a mujeres que puedan votar a ese centro derecha para decir oye podéis votar esto pero y si hacemos unos consensos de mínimos y luego también lo que ha dicho Cristina con el aborto en Francia es que esto ha sucedido es que en otros lugares del mundo ha habido momentos en los que políticas incluso de signos diferentes con altura de miras se han puesto de acuerdo para cosas importantes como era blindar el derecho por ejemplo al aborto ya sé que parece ahora justo cuando el aborto está en medio de la agenda o la ley de violencia de género pero a lo mejor el apelar el decir no confrontar eso lo que tú dices Laura el decir el feminismo no es contra porque eso tiene muchas trampas sino al contrario decir oye esto es aquí esto es aquí para todas quizá no estemos vosotras de acuerdo en todas y a lo mejor Ana Patricia Botín no representa el feminismo que al que nosotras nos gustaría o que intentamos tal pero a lo mejor Ana Patricia Botín huyó una señora del PP y otra de tal oye a lo mejor es una forma es una forma de verlo no sé si sería posible hacerlo pero imagínate imagínate que consigamos que no sé que diez de estas tías potentes que están digan oye esto es una línea roja yo estoy en este partido pero esto es una línea roja y el derecho al aborto no se va a tocar en este país no lo sé a ver son menos diez quería dar la oportunidad otra vez de palabras si alguien quiere intervenir y bueno por respetar vale habíamos dicho que acabamos a las ocho por intentar respetar los tiempos para yo abundando abundando en lo que decía Ana bueno la intervención que ha hecho la hermana de Ordoñe ha valido su precio en oro su precio en oro lo que le ha dicho al casado o sea es que yo con esa señora no tengo nada que ver la mayoría de nosotras bueno no sé de qué vamos ni qué de qué no vamos en qué empresas estamos cuando estamos en empresas las empresas hacen caja vamos a no olvidar si no haces caja cierras o sea hacen caja unas con mayor acierto y otras con menor yo como estoy fuera de las empresas hace ya muchos años y no vivo de ello pues me puedo permitir el lujo de cagar mento a las empresas pero claro cuando he trabajado en empresas me he cagado poquito porque tenía que vivir de ello entonces hacía lo posible por meterles la trampa la trampa porque el oficio si ya haces un buen oficio trampa que te va y no hay manera de bajar de bajarles del burro porque dices bueno pero qué me estás diciendo si yo las fuentes son fidedignas pero bueno si esto es de primera fila o sea no hay manera pero claro las declaraciones que ha hecho la hermana de Ordóñez el otro día son de diez y mucho más efectivas que todos lo que podamos decir nosotros del casado que ya bueno que se vaya a hacer el bachiller primero ¿no? le vendría bien ahí en una escuelita de esas de para mayores de 20 años pero eso no sirve para nada eso no sirve lo que le ha dicho ella y como se lo ha dicho y en el contexto que lo ha dicho de diez y es una mujer de derechas súper de derechas es del PP la mujer de la hermana de Ordóñez que no utilizara no utilizara al hablar de Cataluña el terrorismo de ellos cuando los bueno que me parecía vamos lo peor de lo peor ¿qué utilización es esa? utilizar hacer un paralelismo entre el terrorismo de ETA y la negociación que se ha hecho con Cataluña bueno pues eso le dijo y además lo ha dicho lo ha repetido lo han llamado de la SEP y lo ha vuelto a repetir y dale que te pego y además ha dicho y sigo siendo del PP muy fuerte ¿hay más palabras? a ver Mercedes quería responder a una cosa de antes y no sé si alguna quiere comentar algo sobre esto bueno lo de Ana Patricia Botín otra vez es que yo creo que suma muchísimo o sea creo que es importante insisto que en su medio hable de feminismo y se reivindique como feminista me parece hiperimportante ahora eso sí reflexionemos y pensemos porque no hay que olvidar que el feminismo siempre tiene en cuenta a las mujeres que no llegan a ese espacio simplemente me encanta su discurso no olvidemos a quienes no llegan ahí sin más bueno para terminar puntuales veréis he hecho una cosa muy mala al empezar no me he presentado y no os he hablado del salto y me he dado cuenta cuando Susana ha mencionado a Nuria entonces bueno brevemente en esta mesa iba a venir Nuria alabao que bueno no pudo por una confusión de agendas iba a estar a malla la rañeta de 20 minutos que se ha ido por una cuestión familiar de última hora y nos ha podido acompañar Mercedes esto lo tenía que haber dicho al principio pero como se me ha olvidado lo digo ahora yo soy Patricia yo soy redactora de una de las ocho personas de la redacción del salto coordinó más o menos los temas de feminismo y violencias y el salto es una revista mensual y una web el saltodiario.com tenemos allí periódicos y os contamos ahora si os interesa un poco más sobre nuestro proyecto que se financia principalmente por las suscripciones y bueno no sé perdón por no haberme presentado antes y bueno para terminar e intentar respetar eso y acabar los hechos como habíamos dicho solo os voy a pedir muy brevemente a todas que nos digáis de esos mil motivos que se han enumerado para hacer una huelga feminista tenéis que elegir uno y nos despedimos venga pues mi objetivo de muchos los que hay además los tengo muy fresquitos porque acabamos de presentar las alegaciones para legalizarla sería sobre todo la igualdad real en el trabajo tanto de la brecha salarial el tema de los complementos y demás como la accesibilidad a los puestos de dirección es que si hay mujeres en los puestos directivos es que estoy segura que sean tan feministas como como Botín o tan feministas como cualquiera que estamos aquí es que va a haber cambios entonces me parece muy importante también por añadir una de una de nuestros retos también es que empoderar a las mujeres este año por ejemplo no nos han preguntado tenemos preguntas frecuentes como pero si yo no formo parte de ningún sindicato puedo hacer la huelga pero si el sindicato al que formo parte no ha convocado la huelga 24 horas de dos horas sí o sea yo con que las mujeres nos empoderemos a nivel de derechos laborales a nivel de derechos sindicales jo yo ya estaría muy contenta bueno yo uno de mis motivos es pensar en mi sobrina tiene ocho años y yo quiero que ella y las mujeres de su generación tengan las posibilidades y las herramientas no solo la formación todas las mujeres puedan pensar que pueden dirigir un medio que pueden estar en el consejo de administración que pueden ser presidentas del gobierno solo que exista esa posibilidad y luego decidan o no si quieren llevarlo a cabo pues yo quiero que los tíos cuiden cuiden mucho no quiero seguir viendo a compañeros a las ocho de la tarde mientras las que tenemos hijos nos hemos ido a casa y somos las que decimos que hay que hacer las reuniones a las cinco y no a las seis y las que tal quiero que sean los tíos los que digan que las reuniones tienen que ser a las diez y a las cinco y los que digan a sus propios compañeros que no se pueden ir tres horas a comer y que claro que se puede hacer todo lo que quieras y tener también los cuidados en el centro quiero que sean ellos los que cuiden y los que y los que se tomen como algo propio ya pues yo quiero que que mi hijo de dos años jamás se sienta superior a una mujer pues yo le voy a meter un sesgo que no le he metido hasta ahora y es el de que porque hay muchas voces que nos han sido robadas y eso quiere decir que hay muchas maneras de mirar el mundo que también son otros mundos posibles por construir que no han estado ahí que son las de todas las mujeres que han estado diciendo escribiendo o haciendo a lo largo de la historia y por recuperarlas porque así también podremos imaginar mejor y más completo pues mi motivo sigue siendo bueno el año pasado ya lo era así central que es el tema de los cuidados yo acompaño comunicativamente a compañeras que se dedican al trabajo del hogar y es un es un trabajo muy invisibilizado y y son unas guerreras además porque lo han visibilizado durante estos años ese trabajo y aún no consiguen lo lo mínimo lo que lo que el estatuto de trabajadores y trabajadoras debería de asegurarles bueno ¿y tú? ¿yo? ¿tú también? no me lo había preparado ¿y nosotras? ¿y nosotras? de princesa pero bueno que tenga otros referentes donde las princesas lleven no sé botas y de empatadas a los agresores y cosas así bueno muchísimas gracias por venir y nada si queréis ahora charlar un rato por aquí estamos un rato a ver si hacemos también algún vídeo con las que estéis por aquí muchas gracias y nos vemos el 8M aplausos